13 horas 26 minutos, gracias por continuar con nosotros, vamos con más información. La Alcaldía ha descubierto que la discoteca Dubai funcionaba fuera de horario y a puertas cerradas, vulnerando el aforo establecido. El local fue clausurado. Durante los operativos que realiza la Alcaldía para dar cumplimiento al horario de restricción del funcionamiento de discotecas y locales nocturnos, descubrió que la discoteca Dubai funcionaba fuera de horario e incumplía con el aforo del 50% que se estableció para evitar las aglomeraciones y respetar el distanciamiento. En la intervención se evidenció que más de 100 personas estaban en el establecimiento que funcionaba puertas cerradas. Por ello, se procedió a la clausura y el decomiso del mobiliario, además de los equipos de sonido. La actividad económica se encuentra en la calle Colón, entre la Camacho y la Mariscal Santa Cruz.